y aquí estamos con ustedes aquí señores miércoles y como diría nuestra querida Marcela el Bomper lo habla todo y yo estoy aquí colada acompañando a nuestra querida Juana ¿Cómo estás Juana? Pues muy bien ¿Y tú? Estoy muy bien gracias a Dios aquí en este síntesis educación miércoles señores ya ustedes saben. Es que definitivamente la educación en un país lo es todo yo creo que si queremos saber cómo anda un país solamente tenemos que mirar a ver cómo anda su sus leyes cómo está nivel de cumplimiento de leyes y el tránsito. Así es. Habla de los niveles de educación y de desarrollo de un país por eso a cada país que voy me fijo sobre todo en el aspecto del tránsito. Y bueno hablando de tránsito hoy tenemos en síntesis educación al arquitecto Marcos Barina Uribe, planificador urbano. Buenos días y bienvenido. Buen día, buen día. Gracias por estar aquí. Y gracias por tenerte aquí porque mira es que Marcos es súper ocupado. Mira además de que representa la red latinoamericana de urbanistas y arquitectos en el país es profesor universitario. Además dedica tiempo de su tiempo libre para educación vial en diferentes colegios. Además de que es consultor en el estado, empresas privadas. Es súper ocupado y agradecemos. Un privilegio de tenerla. Sí. Agradecemos mucho que estés por aquí y de inmediato vamos a este tema tan importante que parece que es un dolor de cabeza todos los días en República Dominicana. El tránsito. ¿Qué es lo que pasa con el tránsito en República Dominicana? Bueno, lo que pasa en el tránsito en República Dominicana es lo que pasa en cualquier ciudad del tamaño que tiene la ciudad de Santo Domingo. Nosotros no nos hacemos la idea clara y precisa del tamaño de ciudad en que vivimos. Este es una ciudad de cuatro millones de habitantes. O sea, cuando te hablo de cuatro millones de habitantes y con la extensión que tiene la ciudad de Santo Domingo, estamos hablando de que es una ciudad que llega a la dimensión que tiene Madrid o a la dimensión que tiene Barcelona. por decirte dos ciudades en España. Y además de montones de ciudades en Estados Unidos que tienen la misma dimensión que nosotros. Medellín, por ejemplo, en Colombia también. Y todas estas ciudades comparten el tema de la distribución de los servicios y cómo esa distribución de los servicios de alguna manera impacta en la manera en que las personas transitan de un lugar a otro. De manera que lo que nosotros estamos viendo es una consecuencia de la forma en que las autoridades han planificado la ciudad y al planificar la ciudad de una determinada manera, las consecuencias de esa planificación provocan esta situación que estamos viviendo del tráfico. Porque no es lo mismo tráfico que tránsito, que movilidad. Son aspectos bien diferentes. Nosotros estamos viviendo una crisis del tráfico privado en la ciudad de Santo Domingo que lleva a que se provoquen estos tapones interminables a cualquier hora. Ya no hay hora pico de tapones en la ciudad de Santo Domingo. Y ese tráfico privado, otra vez insisto en el término privado, nos ha llevado a este punto. Sí, me gustaría que aclares eso porque haces énfasis en tráfico privado y tráfico público, por decirlo de una manera. Mira, el parque vehicular privado de la República Dominicana ha crecido de una manera alarmante. En 1996 teníamos tres veces menos vehículos que los que tenemos ahora. En el 96. Exacto. O sea, se ha triplicado el parque vehicular de la República Dominicana hasta el punto de que ya estamos rozando los cuatro millones de unidades en el país completo. Y de esas cuatro millones de unidades que es el parque vehicular existente ahora, casi cuatro millones, tres millones ochocientos, tres millones novecientos, no importa. El 47% de todas esas unidades se han registrado en lo que llamamos ahora la región metropolitana de la ciudad de Santo Domingo, que comprende la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. El Distrito Nacional tiene el 25% de todos esos vehículos y la provincia de Santo Domingo el 17. Cuando tú te pones a pensar en lo que implica eso en la cantidad de vehículos que hay en el país, tienes una razón para entender por qué las calles están como están. Bien, hemos llegado a un punto en el que la única solución que podemos tener para nuestra transportación privada, nosotros que trabajamos, que tenemos que ir a llevar a los niños al colegio, tenemos que ir a nuestros trabajos o tenemos que ir al hospital o a una clínica, la única opción que tenemos es la de tener un carro y movilizarnos en ese carro de un lugar a otro, porque se ha puesto muy poca atención en el tema del transporte público. Entonces, ¿estás queriendo decir que el principal problema radica en que tenemos a nivel privado más carros de los que deberíamos tener? Eso es así, y no diría que más carros es lo que deberíamos tener, o sea, todo el mundo podría tener un vehículo, eso no es grave, ojalá que todo el mundo tuviera un vehículo. Es que no tenemos opciones de movilizarnos de un lugar a otro. Si yo tuviera una opción de haber dejado mi vehículo parqueado en algún lugar, montarme en un sistema de transporte público y hubiera llegado aquí al canal en transporte público, hubiera sido perfecto, yo hubiera llegado a tiempo sin estrés, estaría más calmado ahora, ¿verdad? Y simplemente retomaría la transportación pública, llevaría a algún lugar, me monto en mi vehículo y llego a donde yo quiera llegar. Entonces, las personas pueden tener sistemas de transporte privado, dígase un vehículo, un motor, cualquier vehículo que tú quieras tener, pero las personas deben de tener opciones para no tener que utilizar esos vehículos en determinados momentos. Es lo que ocurre en muchas grandes ciudades que han resuelto su problema, precisamente, de tráfico, otra vez, a partir de determinar qué vehículo sale en un determinado día y qué vehículo sale en otro determinado día. En Ciudad de México, por ejemplo, te van a decir, hoy van a salir a la calle los vehículos que tengan matrícula par y mañana salen los que tengan matrícula nones, ¿verdad? Matrícula impar. Eso no podríamos hacerlo aquí, porque el día que a mí me digan, tú no puedes salir hoy en tu vehículo, yo no voy a poder llegar a mi trabajo, yo no voy a poder llevar a los niños al colegio, yo no voy a poder hacer nada. Entonces, ahí radica uno de los problemas graves de la planificación en la ciudad de Santo Domingo y de cómo hace 20 años, exactamente, se tomó esa decisión de que esta ciudad iba a movilizarse a partir de vehículos individuales, de vehículos privados. Si ustedes se recuerdan, en 1998 estaba esta promoción que se llamaba Hoy son tapones, mañana soluciones, que ocurrió en el momento en que se estaban construyendo los elevados y los túneles de la 27 de febrero. Bien, si recuerdan, en ese mismo momento también teníamos, había surgido la MET y la MET había surgido como un sistema de policía que iba a, de autoridad, que iba a atender el transporte público que había estado implementando el gobierno que si algunos se recuerdan, transitaba por la 27 de febrero en vía contraria. Fue, causó mucho impacto. Recuerdo que el director de la MET era el Hannett Herman. Y en ese mismo momento, por alguna razón, hubo un cambio radical y el gobierno decidió que no era tan importante el sistema de transporte público como la movilidad de los vehículos privados a través de un eje que atravesaba la ciudad, que era la 27 de febrero, que ahora se convirtió en el corredor Duarte. Y eso llevó a que mientras más facilidades tú le das al vehículo privado, más vehículos aparecen. Y ahí se disparó el crecimiento del parque vehicular privado de la República Dominicana. Y el hecho de que ya tengamos con nosotros esas soluciones como los elevados, los expresos, ¿no ha contribuido a reducir el problema de tráfico? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, otra vez, lo que dije anteriormente, mientras más facilidades tú le das al vehículo privado, más vehículos privados aparecen. Por ejemplo, todo el mundo habla mucho de la necesidad de los estacionamientos, y es cierto. Necesitamos estacionamientos. O sea, la falta de estacionamiento está creando otras situaciones de caos en la misma vía pública. Vehículos parqueados en las aceras que interrumpen la continuidad peatonal, los mismos carros estacionados a ambos lados de las vías que no dejan que circulen bien otros vehículos. Sin embargo, tú mañana puedes construir un edificio de parqueo frente a este canal, y ¡ah! nos vamos a sentir felices por tres meses, y en tres meses no va a dar abastos ese edificio de parqueo. Porque la solución no está en resolver el problema del vehículo privado. La solución está en buscar opciones que no tenemos. Si tuviéramos las opciones, entonces yo te diría, muy bien, vamos a seguir haciendo parqueos, y vamos a seguir ampliando calles y construyendo más elevados, porque tenemos opciones. Pero lo que no tenemos, lo que la ciudadanía no tiene, son opciones de movilidad. Y al no tener opciones de movilidad, mientras más inviertas en mejorar lo que la ciudadanía ya tiene, que son carros, más carros van a aparecer. Más personas que andan a pie van a dejar de andar a pie para comprarse un vehículo, y van a seguir contribuyendo más y más y más al caos que ya tenemos. Cuando hablamos de opciones de movilidad, ¿cuáles ustedes han contemplado dentro del sistema? Bueno, se contempla en términos generales, o sea, en términos de cualquier ciudad del mundo, necesita entender que hay una pirámide, igual que está la pirámide de alimentos, hay una pirámide de la jerarquía, de la importancia de los sistemas de movilidad. En el tope de esa pirámide están los peatones, son los más importantes los peatones. Después de los peatones están, que es la movilidad no motorizada, o sea, tú caminas a pie para llegar de un lugar a otro. El ideal sería que yo todos los días pudiera llevar a mis hijas a pie al colegio, porque el colegio está cerca de donde yo vivo, pero no está cerca de donde yo vivo. Raramente muchos de nosotros tienen el colegio de sus niños cerca, y si los tuvieran cerca, no puedes llegar a pie allí porque las aceras no sirven, están todas destruidas, y están todos los carros parqueados encima de las aceras. Bien, en el segundo nivel de esa pirámide están los sistemas de transportación pública. O sea, mientras más personas se movilizan en un vehículo, más importante y más prioridad deben de tener en el sistema de jerarquía de circulación de una ciudad. Dígase, si tú tienes un tranvía, si tienes un metro, si tienes autobuses articulados, sistema de transportación pública. Y ya en la parte baja de esa pirámide, la menos importante son los sistemas de transportación motorizados privados, un carro, un motor, etcétera, que son los que al final vienen a contribuir a generar mucha densidad de vehículos en los sistemas viales de la ciudad. Te pongo un ejemplo. Cuando tú ves la 27 de febrero, los elevados de la Kennedy, tú te das cuenta que en los elevados de la Kennedy tú no puedes subirte en un autobús. Un autobús no puede subir en el elevado de la Kennedy. Solamente pueden subir los vehículos privados. Los autobuses tienen que ir abajo. Pero si fuera una sociedad democrática, de verdad, quien debería de ir arriba y quien debería de ir en el túnel, es el sistema de transportación pública, porque es el que más personas lleva. Es peor que una jipeta Tajo con una persona esté encima de un elevado, uno tras otro, cuando tú vienes a ver y calculas cuántas personas están arriba del elevado, quizás sean 50, que una sola autobús se lo puede llevar arriba. Si fuéramos realmente democráticos, quien debería de ir abajo, quien debería de estar en el tapón, es la Tajo. Y quien debería de ir arriba y debería de llegar más rápido a su destino, es el vehículo de transportación pública que debería de llegar más rápido. Por supuesto, no estoy hablando de las voladoras y los carros de concho, estoy hablando del sistema de transportación pública formales y de calidad, que te van a transportar a la persona a unas velocidades específicas, en unos tiempos específicos, en unas condiciones de seguridad específicas. Oyéndote hablar, Marcos, entonces nosotros tenemos la pirámide invertida, porque tenemos prioridad para los motores privados, carros privados, prioritarios. Luego vamos a decir que está el transporte público, que mucha gente dice que son los dueños del país y que hacen lo que quieran en las vías públicas. Hacen lo que quieren. Y en último lugar, el peatón, que a fin de cuentas es el que aparentemente no le importa a nadie. Nuestra pirámide está invertida, estás en lo claro, y nuestra prioridad, la prioridad que debería tener el Estado, y que de alguna manera en estos momentos se está trabajando mucho en eso, es precisamente invertir esa pirámide, no porque ahora, digamos, mira, vamos a abandonar al público, a la ciudadanía que tiene vehículos privados. No, 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 esa no es la idea. La idea es balancear las cosas. Hay un gran porcentaje de la ciudadanía que anda a pie. En el último, en la encuesta del censo en hogar que se hizo de la República Dominicana el año pasado, los datos dan que solamente un 25% de los habitantes, de las familias, solamente el 25% de las familias en el área metropolitana, en la región metropolitana de Santo Domingo tiene algún tipo de vehículo, de vehículo de motor o carro, ¿no? El 75% anda a pie, el 75% de las familias anda a pie y pasa muchísimo trabajo. vayan un día a las 7 de la mañana a la Sabana Larga en Santo Domingo Este o vayan a Pintura para que ustedes vean la gran cantidad de personas que están solicitando un servicio de transportación pública eficiente que los lleve a su trabajo, lo que les cuesta, la calidad de ese servicio público increíblemente peligroso, que es incluso indigno para las personas que los utilizan. y ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene por un día, por un año, por una administración ponerle menos atención a los vehículos privados, invertir menos en elevados, invertir menos en ampliar avenidas e invertir más en la transportación pública de la mayoría que es, se establece en los sistemas de transportación pública y en los sistemas de transporte no motorizado que son la gente que se mueven a pie de un lugar a otro. El metro, la construcción de nuevas líneas no se supone que apuntan a traer esas soluciones que nos hace falta. Por supuesto, sí, el metro yo creo que es una obra de transportación pública importante, es un tipo de sistema de transporte masivo, el metro tiene muchos problemas en términos de como solución de transporte masiva porque su cobertura es muy pequeña, o sea, el metro apenas cubre un 10% del territorio, la ciudad de Santo Domingo es muy grande, la ciudad de Santo Domingo, lo que es el gran Santo Domingo, vas desde San Cristóbal hasta Boca Chica, hasta Villa Meya y probablemente Llamazá, Villa Altagracia, y el metro apenas resuelve algunos problemas en el Distrito Nacional y ahora con una extensión hacia Santo Domingo Este, además de lo costoso que es el metro. Entonces, lo que, como decía al principio, nosotros necesitamos más opciones, o sea, tenemos que tener el metro, tenemos que mejorar el metro, tenemos que poner más vagones al metro, el metro está colapsado, el metro ha sido tan exitoso que está colapsado, el metro ya no aguanta más, el metro necesita otros sistemas que lo apoyen, o sea, necesitamos los autobuses alimentadores, necesitamos sistemas de transportación masiva que ocurren a nivel de superficie, hay un sistema que se llama Bus Rapid Transit que es BRT, que se ha implementado en México, en grandes ciudades de México, Colombia, Transmilenio, en Brasil, en toda la ciudad de Brasil, en Europa, se tosando mucho, en Estados Unidos, que son autobuses articulados que llegan a unas estaciones cerradas donde tú haces un prepago a bordas y después entras en el autobús y el autobús va rápidamente de un lugar a otro, que funciona como un metro pero en superficie, cuesta la mitad de dinero, cuesta la mitad de dinero, pero tiene una diferencia con el metro, requiere de la planificación urbana de la superficie, el metro es un túnel que nos pasa por debajo y no importa lo que está ocurriendo en la superficie, cuando tú empiezas a trabajar con los autobuses y a ser eficientes los autobuses, tienes que resolver los problemas más elementales de densidad urbana, de calidad del espacio público, de cómo la gente transita de un lugar a otro, de parqueo y por tanto necesita más organización, es más barato, probablemente cuatro veces más barato un kilómetro de BRT o de sistema de autobuses con prioridad que lo que cuesta un metro, pero requiere más planificación, requiere más organización, requiere más vinculación entre las diferentes autoridades, gobierno local, gobierno central para poder implementarlos. ¿Es un tema de presupuesto o es un tema de planificación ligado a educación? ¿Cuál es la dificultad? Diría yo que es ambas cosas, diría yo que es ambas cosas, es presupuesto pero también es un tema de la manera en que han estado tradicionalmente organizados el Estado donde el gobierno local y el gobierno central no se comunican eficientemente, donde el gobierno local no recibe el presupuesto requerido para poder resolucionar los problemas más básicos que tienen sus desmarcaciones. Entonces son ambas cosas, yo creo que hace falta dinero pero también hace falta algunas sinergias que se deben de dar en el Estado para que se articulen mejor y generen mejores soluciones a la ciudadanía. Marco, tú hablabas, subrayabas el tema de planificación. Si en una ciudad como la nuestra que sabemos que esos problemas no se van a resolver de repente, en el corto plazo no vamos a tener el problema de tráfico resuelto, la educación de las personas puede influir si la ciudadanía está más educada, ¿se puede mejorar parcialmente el tema del tráfico o eso es una variable que no se toma mucho en cuenta? Te tengo que decir que sí, te tengo que decir que sí, yo creo que la educación es fundamental, un país educado, un país bien educado maneja mejor, un país educado es capaz de entender mejor cómo funcionan estos sistemas de movilidad que te estoy hablando, sin embargo, yo entiendo que los aspectos de seguridad vial, de hecho, el Estado está llevando a cabo un plan de seguridad vial que ha desarrollado de una manera bastante eficiente y que podrá empezar a implementar ahora, esos sistemas de seguridad deben de ir acompañados de estos sistemas de movilidad que es lo que les hablé anteriormente, el aspecto físico de cómo funciona la ciudad, se los digo porque mira, tú puedes agarrar ahora y cambiarnos a todos los dominicanos y traer aquí a suecos a manejar aquí y los suecos van a estar en el mismo caos. Se van a ir de un carril al tercero. Mira, los suecos van a terminar haciendo lo mismo porque el sistema de organización de la estructura vial de la ciudad todavía está en proceso de ser llevado a unos niveles de eficiencia que permite a un sueco manejar en República Dominicana. Aquí no hay señalización. Cuando tú te ves, cuando tú estás en Estados Unidos o estás en Europa o oye, ni siquiera en estos países vamos a hablar de Colombia, de México. Tú vas por una calle y hay señalización que te dicen qué calle estás, qué calle es esta, o sea, si yo me voy a la derecha voy a tal sitio, si me voy a la izquierda voy a tal sitio. Aquí la señalización es increíblemente básica, increíblemente básica. Tú sueltas a alguien aquí y no sabe cómo llegar a ningún sitio. Aquí ni siquiera la ciudadanía que anda a pie sabe, tiene un mapa, tiene un documento que le diga estas son las rutas y para tú ir de aquí a los tres brazos tú tomas este autobús que te lleva de aquí a aquí y de aquí a aquí porque no existe. Entonces, si tú sueltas un sueco aquí, lo único que va a poder hacer el sueco es pedir un Uber por su celular para que el Uber lo recoja y lo lleve a algún sitio por el GPS si llegan. Entonces, te voy a decir que sí, definitivamente la educación es fundamental. Pero yo no creo que el dominicano sea mal educado. El dominicano en general no es mal educado. Mira, ¿tú crees que el dominicano es menos educado que un... El ciudadano de Santo Domingo es menos educado que el ciudadano de Sao Paulo o de Río de Janeiro? No lo es. Tenemos los mismos niveles de educación, tenemos los mismos niveles de pobreza. Lo que pasa es que estas grandes ciudades han podido lidiar con sus carencias y sus procesos de crecimiento y de desarrollo y han podido generar soluciones que responden a la ciudadanía, responden al más pobre, responden al que tiene menos niveles de educación y responden al más rico y al que tiene más nivel de educación. En Sao Paulo, si a ti se te ocurre siendo, tú puedes ser Inglaterra o quien sea, a mí se me ocurre yo soy un funcionario público o soy arquitecto, que los arquitectos tienen prestigio en otros países, no, aquí no, pero en otros países tienen prestigio. A mí como arquitecto, yo vivo en la periferia de Londres y se me ocurre ir al centro de Londres, yo no puedo ir en mi carro, yo tengo que ir en transportación pública porque me cuesta mucho dinero ir en carro y porque es más digno ir en transportación pública, porque yo voy a durar tres horas andando en el centro de Londres tratando de encontrar un parqueo, voy a perder tiempo, me voy a sentir incómodo, me voy a estar en, ¿ustedes creen que en Londres no hay tapones? Hay muchos tapones, bien, entonces, a mí me toma más tiempo ir en un carro que ir en transportación pública, entonces, la persona de nivel alto de educación, alto funcionario, tú lo vas a encontrar montado en los sistemas de transportación público de Londres. Pero no te vas a encontrar con un autobús o un taxi desvencijado, definitivamente, y además aquí hay muchísimas facilidades, a ti cualquier banco te presta para que tú te compres tu carro cero kilómetros y no te arriesgas a un arañazo, a una herida en un carro público. Yo te voy a decir, por ejemplo, que en nuestro país tener un vehículo es un problema. ¿Y eso por qué? Usted te reduce la calidad de vida a unos niveles que tú no te imaginas. Tú sabes lo que cuesta aquí un vehículo, aquí un vehículo cuesta el doble o el triple de lo que te cuesta en otros países y lo que te cuesta el préstamo de ese vehículo y lo que te cuesta mantener ese vehículo en las condiciones de las calles que están aquí y los niveles de inseguridad que hay cuando te desroban piezas y demás. Entonces, te reduce tu presupuesto de una manera alta. O sea, el presupuesto de la clase media en República Dominicana, un gran pedazo de ese presupuesto va precisamente a mantener un vehículo. No es a tener una buena vivienda, no es a tener un buen sistema de salud, no es a tener ocio, es a mantener un vehículo, una jipeta, que es lo que tenemos que comprar por las condiciones de las calles. Bien, entonces, el tener un vehículo te baja el nivel de vida y nosotros como clase media, en lugar de exigir ahora que nos pongan más parqueos y que nos hagan más grandes las avenidas, lo que deberíamos es exigir transportación pública para que tu casa y mi casa no tengan que tener tres vehículos. Pueda ser uno y yo pueda ir a pie a algún lugar y no tenga yo que hacer otro préstamo para comprar otro vehículo. ¿Ustedes saben que la Dirección General de Impuestos de la República Dominicana, el 30% de los ingresos de la Dirección General de Impuestos tiene que ver con los tenedores de vehículos? Eso es una barbaridad. Guau, sí. ¿Eh? Ahí les digo un fondo de todo esto y mucho tiene que ver con los combustibles, el gran gasto de combustible que tiene nuestro país precisamente porque todo el mundo tiene que estar echando gasolina y gasoil. Cuando ojalá no tener que tener esos gastos. O sea, yo no quisiera tener esos gastos. No, y la contaminación también en el ambiente. Sin hablar de eso. Las cosas que se derivan de todo esto. Cuando yo tengo un vehículo yo estoy en capacidad de vivir más lejos de la ciudad y cuando yo tengo que vivir más lejos de la ciudad eso implica más desarrollo en las periferias de las ciudades que ponen en compromiso nuestros recursos hídricos, nuestros recursos agrícolas, nuestros recursos naturales y nos ponen en un nivel malo de calidad de vida. Vivir en el centro de la ciudad es bueno, están todos los servicios cerca, están los comercios, están la cultura y demás. Cuando te mandan a vivir como en Estados Unidos en las suburbias que tú tienes que manejar hora y media, dos horas para llegar al centro de la ciudad de tu trabajo, tu calidad de vida se baja. Y que el tiempo está muy vinculado a la vida. dos, cuatro horas en una autopista es bastante. Nosotros pasamos las dos y las cuatro horas diariamente en el centro de la ciudad tratando de transitar de un lugar a otro en carro. esa es la realidad. Muchísimas gracias, Marco. Evidentemente este es un tema que tiene mucha tela por donde cortar y que sería necesario dedicar muchos programas y tocar desde diferentes medios de comunicación para que la ciudadanía en pleno tomemos conciencia de lo que reviste, la importancia económica, social, salud, en todos los niveles. Yo espero no haberlos deprimidos porque todo el mundo espera que yo venga a decirle si los carros son importantes y yo digo no, no, los estacionamientos mejor menos estacionamientos y más transportación pública y todo el mundo quiere que yo le diga algo que no están esperando. Ojalá que nosotros podamos desarrollar una campaña. usted que es asesor y que trabaja justamente con las instituciones que tienen la solución para este gran problema del tránsito, una campaña también de educación y concientización. A lo mejor en una casa no sean necesarios otros vehículos, por ejemplo. Ahora sí, pero no debería. Bueno, puede ser, pero a lo mejor también nosotros tenemos que tener un poquito más conciencia en el momento de transitar, cómo nos parqueamos, también educación a nivel de los choferes de transporte público, o sea, muchos hacen unos tapones impresionantes y uno también al momento de conducir que tenga un nivel de educación y de concientización sobre el entaponamiento que puede provocar, que muchas veces los entaponamientos los provocamos nosotros. Y las bocinas, que haya algo para reducir las bocinas, por Dios. Sí, así es. O sea, comencemos con la gente que creo que por ahí... Sí, estoy de acuerdo con las personas en términos de educación y de proveerle los medios y las opciones para llegar de un lugar a otro. Que no sea la única que tenemos, que es de poner en nuestra mentalidad que tenemos que cambiar el carro que tenemos por otro, que tenemos que comprar otro vehículo, sino que en algún momento yo aspiro a que lo servir, nuestra ciudad esté planificada de una manera que nuestro servicio esté cercano a nuestras casas y yo no tenga que comprar un carro, ir a estacionarme a algún lugar porque tengo que comprar el pan. eso es muy triste. Muchísimas gracias, Marco, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Síntesis Educación. A ustedes, amigos, hasta mañana, si Dios lo permite, aquí en un programa más de Síntesis. El staff que siempre los acompaña cada jueves estará aquí nuestra querida Marcela y Juana, hasta el miércoles. Así será, feliz resto de la semana, nos encontraremos el miércoles en un nuevo programa de Síntesis Educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!